Cuatro, tres, dos, uno. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Tomando el punto. No se preocupe, lo tengo controlado. Ese objetivo tiene mi nombre grabado. ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Hay una torreta enemiga cerca! ¡Que se escuchen los disparos! ¡Que se escuchen los disparos! ¡Ayuda! ¡No va a la vista! Se escuchen los disparos. ¡ Asesinato doble Os tengo en el punto de vida Los héroes nunca mueren Los héroes viven para siempre Objetivo A capturado Escoltad la carga La torreta enemiga ya no estará a la guerra Brancotiradora Muy buen golpe Exterior tarjetero Mi habilidad es mi activa Bueno, dice Hasta que llegue en mil horas No está mal, eh Lo he escrito yo Los héroes nunca mueren Vení conmigo La carga ha alcanzado el punto de control Mi habilidad definitiva está listada Asesinato doble Ya estás listo para causar gas La carga se acerca a su destino La caída se destruy Activándose fuentes Estoy escondido ¡Pofoop! 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 ¡Poopo! 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 ¡Victoria! Jugada destacada ¡Épico! ¡Épico!